Imagina un mundo de Oreo con sorpresas y deliciosas fresas Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo, todo brilla como la vainilla Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo fascinante como el chocolate Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo con galletas flotando crema Imagina todo este sabor para ti Ven y jugá en un mundo de Oreo Sensaciones flotan entre limones Ven y proba todo este sabor para vos Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo con frutillas lleno de maravillas Imagina todo este sabor para vos Imagina un mundo de Oreo con sorpresas y deliciosas fresas Imagina todo este sabor para vos Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo con sorpresas y deliciosas Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo con sorpresas y deliciosas Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo con sorpresas y deliciosas Imagina un mundo de Oreo con galletas Ven y jugá en un mundo de Oreo Sensaciones flotan entre limones Ven y probá, todo es de sabor para vos Imagina un mundo de Oreo fascinante Como el chocolate Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo Con frutillas lleno de maravillas Imagina todo este sabor para vos Imagina un mundo de Oreo Todo brilla como la vainilla Imagina todo este sabor para vos Imagina todo este sabor para vos Imagina todo este sabor para vos Y me dices